web gente no hay tiempo hay que jugar al age así que rápido les resumo el parche en dos patadas tres nuevos mapas esta es la pool de mapas para arranque los que tienen el iconito incluyen al dragón tortuga o al hombre salvaje el primer aliado que se acerca a ellos recibe un bonus de recolección de recursos por el resto de la partida nuevo modo de juego empire wars en el que arrancas con una economía ya establecida en la descripción enlaces al vídeo analizando los arranques de cada zip y una partida castigada de este modo el motor gráfico mejorado el juego se ve mucho más lindo y corre más rápido reworkado el comercio ahora los comerciantes generan la mitad de oro que antes pero generan oro a la ida y a la vuelta en vez de sólo la vuelta porque la misma generación de oro que antes pero más consistente y se elimina el truco del mercado además no pierden oro por recibir otro comando ahora puede usar la ruedita del mouse para asignar controles y además hay chat de voz menos vida en las empalizadas landmarks que actúan como torres ya no pueden construirse en un radio de ocho casillas alrededor de los centros urbanos capitales enemigos chau chau barbacana rush monjes pueden curar al patrullar barcos de pingardas más efectivos contra edificios abásidas reciben el gula análisis en la descripción y los arqueros a camellos corren y disparen mejor china recibe un montón de pequeños nerf pero como es china va a seguir siendo meta aparte los granaderos fueron bufados y ahora dan miedo por suerte la dinastía ming es carísima delir recibe a los incursores gassi análisis en la descripción y 25 menos de oro por minuto por sitio sagrado la habilidad de fogatas pasa del arquero de tiro largo al hombre de armas y ahora da visión en vez de curar la abadía de reyes al fin se vuelve viable ya que el rey es más barato y se cura a sí mismo el druge inglés es nerfeado arbaletriar franceses bufados con más rango al usar su pavisa además tienen una nueva tecnología que genera oro en base al número de comerciantes activos como nadie usaba la tecnología de los sacros para que los aldeanos construyan más rápido se la fusionó con la que aumenta su ritmo de recolección malías recibe nerf en el juego temprano atacando la recolección de alimentos de las vacas y la regeneración de los exploradores guerreros en feudal pero esta unidad fue bufada en castillos también se bufaron los ranchos y otras pequeñas cosas del juego tardío mongoles reciben el que y análisis como siempre en la descripción los y pagis otomanos ahora son más caros pero más efectivos asemejándose más a los sofas de mali que a los jinetes de otras ibis además de que tienen el emplazamiento de grandes bombardas en vez de cañones un montón de bufos a los puntos de visir que nadie usa y para terminar los rus reciben un rework a las cabañas de casa haciendo que generen menos oro con más árboles para que no sean rotos en los mapas a la selva negra además que ahora las cabañas no pueden compartir los árboles la casa de alto comercio ya no cuenta como una cabaña de casa tanto para el límite de oro como para reclamar árboles además los arqueos a caballos reciben una nueva tecnología en imperial que les permite correr y disparar como condenados bueno chau